¿Cómo tomar buenas decisiones al hacer trading? Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos hablando de trading nuevamente, estamos hablando de inversiones, day trading, swing trading, lo que sea que les interese. Esto aplica para todos estos temas. Básicamente vamos a hablar de cómo mantener una psicología calmada. ¿Qué es lo que nos permite tener una buena psicología, tener calma al momento de hacer trading, antes de tomar un trade, durante un trade, al momento de ya sacar o salir del trade, ya sea por el stop loss, por el target, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que nos hace realmente estar de una manera serena, tranquila, durante eso? Les recuerdo, aquí siempre estamos hablando de esto, trading, inversiones, negocios en línea. Si les gustan estos temas, me dejan un like y se suscriben dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Pero bueno, empezando por lo que sería trading y psicología, que es algo muy, pero muy importante. La psicología no puede simplemente estar bien si no tenemos ciertas habilidades. A veces las personas creen que, por ejemplo, ser feliz es simplemente una cuestión de actitud y pues tienen razón hasta cierto punto, pero uno no puede ser feliz si usted no está haciendo cosas para ganarse esa felicidad. Usted tiene que ganársela por lo que usted hace, por su trabajo, por su estabilidad, por sus relaciones sociales, amorosas, familiares. Todo eso, todo lo que le dedicamos un tiempo de nuestra vida a esas áreas, nos permite ser felices porque no lo ganamos, porque trabajamos por eso en todas esas áreas. Salud definitivamente también. Hablando de cosas que son muy generales, pero aplican porque los fundamentos de la vida sirven en trading también. Ya van a ver por qué. Básicamente, cuando se va a tomar un trade, cuando estamos en una transacción, cuando estamos a punto de entrar, al inicio es muy preocupante. Muy preocupante, o sea, los primeros trades que yo tomaba, inclusive en simulación, en demo, yo me sentía nervioso, yo sentía que estaba ya perdiendo dinero, sentía que no iba a funcionar nada, sentía que era el peor en esto y que mejor no hiciera esto del todo. Y eso es muy normal, es muy normal sentirse así cuando se inicia en trading, cuando se invierte en algo en general, cuando hay que tomar una decisión importante en la vida. Es muy normal sentirse preocupado, sentirse que uno está tomando una mala decisión. Pero les recuerdo en un libro que hice un review hace poco, que les voy a dejar acá sobre los mejores libros de trading, un libro era psicocibernética. En ese libro habla mucho de lo que hay que hacer para tener calma al momento de tomar decisiones. Habla muchos temas de psicología. Ese es un libro excelente para la vida, que aplica mucho para trading. Pero ese libro también toca un tema que básicamente lo que dice es que antes de tomar una decisión tenemos que hacer un análisis y saber que hicimos nuestro mejor trabajo posible, sentirnos tranquilos de la decisión. O sea, hicimos un buen análisis para sentirnos tranquilos de la decisión, sin importar lo que pase, que esa es la diferencia. De nada sirve tomar un buen trade y saber que no supimos que hicimos. Y eso cualquiera lo hace. Es casi que una probabilidad de 50-50. Usted puede tomar un trade en largo o en corto y puede hacer dinero. Y eso puede ser dañino, inclusive, porque usted hizo dinero fácil. Y va a cometer ese error sin nada de análisis más veces, porque usted se sintió bien, se generó serotonina en su cerebro, usted sintió felicidad y puede ser hasta adictivo y no está haciendo un análisis. Por eso en un video que yo hice un buen análisis es igual a buen trading, dije, básicamente me enfoqué a eso porque sí considero que la manera de hacer trading, para mí es simpleza y es entre más simpleza haya, mejor psicología hay también. Entre más tranquilidad emocional hay, más podemos hacer esto a largo plazo, ya sea en scalping, day trading, swing trading, inversiones, lo que sea. La psicología tiene que ser primordial. Pero la psicología no viene por sí sola. Entonces, como les estaba mencionando, ahora sí llego al punto de que para tener una psicología tenemos que ganarnos esa calma psicológica. Entonces, para ganarnos esa calma psicológica tenemos que hacer un buen análisis. El buen análisis es previo. Hacemos el análisis previo antes del trade. Sabemos qué puntos probables hay de entrada, qué puntos probables hay de salida, qué puntos probables hay de que el precio se devuelva. Pues no sabemos qué va a pasar, pero sabemos posibilidades. Trading se trata de acumular posibilidades. Entre mayor cantidad de posibilidades, de probabilidades tenemos a nuestro favor, mayor imagen pintamos en nuestra cabeza de lo que es posible que suceda, más calma tenemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos si pasa un escenario, ya lo sabíamos en la cabeza. Si pasa el otro escenario, ya lo sabíamos también y sabíamos cómo íbamos a reaccionar a eso. Entonces, si el precio llega a una línea y sabemos que en esa línea puede detenerse el precio y devolverse, ya lo sabíamos. Si llega y rompe esa línea inmediatamente, hace un breakout inmediato, ya lo sabíamos también. Si consolida ahí y se baja con esa línea durante minutos o horas, ya lo sabíamos porque también lo habíamos analizado y nos habíamos hecho esa imagen en nuestra cabeza. Cuando ya vamos a tomar un trade, probablemente ya teníamos ese escenario en nuestra cabeza. Inclusive, durante el trade, cuando ya estamos adentro, durante ese trade también tenemos situaciones posibles de lo que esté pasando. Sabemos que si el precio se detiene en cierta línea y nosotros queríamos llegar hasta el siguiente soporte o resistencia, sabemos que había una línea de por medio. No nos puede tomar por sorpresa que el precio se devuelva en una línea intermedio de nuestro trade, en un punto donde anteriormente el precio había consolidado. Todo esto no nos puede tomar por sorpresa. Tenemos que saber que eso es posible. Y si en el caso de que el precio hace algo de un escenario que imaginamos que podía pasar, en el caso negativo, ya sabíamos qué hacer. Sabíamos que nuestro stop loss teníamos que moverlo a un punto más cercano. Sabíamos que tal vez teníamos que tomar ganancias con anterioridad, ganancias anticipadas o tal vez cerrar un contrato y seguir con solo otro contrato hasta el siguiente punto de toma de ganancias. Todo esto hay que saberlo de antemano. Y cuando sabemos todo esto de antemano, la psicología está calmada, la mente está tranquila durante el trading. Pero de nuevo les digo, hay muchas decisiones que tomar cuando estamos haciendo scalping y day trading. Por eso, mi recomendación es hacerlo de manera lenta primero, independientemente del mercado. Pueden hacerlo en simulación, sin necesidad de hacerlo en tiempo real, cuando el precio está volviéndose loco, qué sé yo, apenitas abre el mercado, que es más probable que haya más volumen, mayor volatilidad. Entonces, por eso, es mejor hacerlo en simulación o inclusive en swing trading. Hacerlo de una manera lenta, entender cómo funciona el precio, tomar las decisiones que les estoy hablando en este video de una manera calmada y anticipada en un análisis previo, planteándonos escenarios posibles de lo que va a pasar ese día. Y ahora sí es más fácil hacer trading en ese momento. Eso es lo que nos genera calma mental al hacer trading. Si nos casamos con solo una idea, si decimos que eso es lo único que va a pasar, no estamos haciendo buen trading. Estamos apostando, estamos diciendo que el precio va a ser lo que nosotros queremos que haga y el precio nunca hace lo que nosotros queremos que haga. El precio hace lo que él le dé la gana. Pero lo que sí podemos saber es cuáles opciones hay de lo que el precio va a ser. Están esas. O rompe nuestra línea o se devuelve o se queda ahí consolidando. Entonces sabiendo eso podemos estar calmados, sabiendo que si el precio valida nuestra línea es un buen punto de entrada y sabemos dónde va a estar el stop loss, sabemos dónde va a estar nuestro target, nuestro punto de salida de nuestra toma de ganancias. Eso es lo que genera calma en el trading. Un buen análisis nos genera calma. No estoy diciendo que es lo más importante porque es un montón de variables. Entre más variables tenemos a nuestro favor como el manejo del riesgo, como el análisis, como la acción del precio, como las líneas. Todo esto nos va generando más calma porque sabemos cómo se está moviendo el mercado, dónde está moviéndose, hacia dónde se dirige, las posibilidades de dónde se va a dirigir o no. Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones en trading. Pero es importante manejar todas esas variables. Manejo el riesgo definitivamente, saber que el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Y bueno amigos, eso sería. Espero que les sirva esta información, espero que les sirva estar más calmados al momento de hacer trading, independientemente del mercado en el que ustedes estén haciendo trading. Un análisis previo es muy importante, más que nada por nuestra psicología, por el hecho de que vamos a estar calmados durante los trades, antes de los trades y después de los trades también. Porque aunque un trade falle, nos vamos a sentir confiados de que fue una buena decisión. Eso es lo importante, los trades fallan definitivamente. No hay un trader en el mundo que no le haya fallado un trade, que no haya tomado una mala decisión. O no mala decisión, sino que no haya sido un trade donde haya perdido dinero. Todo el mundo pierde dinero en alguna transacción eventualmente. Sea Warren Buffett, sea el mejor trader del mundo, no importa. Pero la diferencia está en que después de tomar un trade, que aunque tocó el stop loss, nos vamos a sentir tranquilos, porque la decisión fue buena. Las probabilidades estuvieron a nuestro favor. El riesgo-beneficio fue bueno. O sea, hubo un mayor beneficio de lo que había de riesgo. Y sabíamos que era un escenario que podía pasar. Y pasó. Pero eso nos da calma. Saber que fue una buena decisión. Y bueno amigos, eso sería. Entonces si les gustan todos estos videos, toda esta información, me dejan un like o un dislike, si no comentarios y dudas, todo eso abajo. Le dan a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.